Música Jeje, señores, esto es un avión que va de capa caída, pan Cae, y solamente por suerte a Dios, sobrevive un hombre El hombre cae en una selva Bueno, y va caminando, caminando por la selva Y de repente cuando entran por un lugar Y de repente cuando abre Se encuentran con muchísimos caníbales Y el tipo, los caníbales los están mirando Y él lo mira a ellos, y ellos lo miran a él Y él lo mira a ellos, y ellos lo miran a él Y él lo mira a ellos Y dice Ay Dios mío, me llevó el diablo con todo esto caníbal Me van a comer, me van a comer En eso sale una voz del cielo Y le dice Oiga usted hombre, agarra la lanza que tiene ese caníbal de tu mano derecha Y clávasela Al rey que está en medio de todo su caníbal El hombre sin pesado dos veces Agarra la lanza del caníbal que está en su mano derecha Va rápido, rápido, en cámara lenta Y... ¡Fua! Se la clava al rey del caníbal Y sale la voz del cielo y dice Tú ves, ahora sí te llevó el diablo Le enviamos un saludo para Virginia Díaz Milen Montaño Daniel Valdés Francis Hurtado Jorge Luis Gisela Jiménez Adrián Andri Marte Nayeli Rodríguez Carmen Vargas Junior Dibujos José Manuel Karina Bonilla Lamenta Capellán Jenny Rosario Hola mi gente Soy Kionibatista Si te gustó este video Sígueme en mis redes Arroba Kionibatista en Instagram Y como Kionibatista en YouTube